Chicos, les voy a contar lo que va a pasar en la parte 1 del capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que lo voy a hacer en 4 partes porque está dividido en 4 partes. Esto es solo estilo Storytime, no habrá imágenes, solo lo voy a contar. Si lo quieren ver con imágenes, está la reacción en mi canal de YouTube o lo pueden ver a través del canal oficial de La Rosa Guadalupe sin reacción, ¿bien? ¿Qué va a pasar en la parte 1? En la parte 1, cualquier cosa. La parte 1, las niñas bien no lloran en público, solo lloran en el baño, ¿bien? Esa es la típica frase, ¿bien? ¿Qué va a pasar en la parte 1? Bueno, está la madre de una pequeña, la cual la madre está con su amiga, que es la madrina de la hija de ella, ¿bien? La nena todavía está pequeña, más adelante va a crecer en el capítulo, pero ahora está pequeña. Y al parecer la madrina quiere ayudar a festejar y prepararle todo el tema de sus cumpleaños, ¿bien? Y al parecer la nena se quiere vestir de princesa. La madre le empieza a decir cosas como que las niñas que se visten de princesas viven de sueños y tú no vives de sueños, así que no te vas a vestir de princesa. Le dice a la hija que no se va a vestir de princesa y la madre nota que la hija quiere llorar. Entonces lo que procede a hacer, antes de que la hija llore, frente a su madrina, agarra a la nena y le dice, vamos a la cocina que tengo que hablar una cosa en privado contigo. Le dice a la madrina que va a hablar en algo en privado con ella y cuando va a la cocina le dice que no puede llorar, que las mujeres no deben de llorar, porque si no muestran su debilidad. Y es como que, a ver, es una niña, ¿cómo le va a estar diciendo esas clases de cosas? Una cosa es una persona adulta, a ver, yo por ejemplo, hay en circunstancias de la vida a la cual quizás esté mal, no me voy a poner a llorar, porque si no muestro ser, no sé, como que estoy mal. Hay muchas personas que no lloran frente a nadie, porque no se quieren sentir así, pero no vas a meterle esas clases de ideas a una nena, que lo más normal de los nenes es que lloren, porque es lo normal que los niños lloren. Entonces imagínate, cada vez que la niña quiere llorar a la madre le dice que tiene que ir a encerrarse en el baño, que no llore frente a nadie, entonces va a estar toda la vida así. Al otro día es el cumpleaños de la nena y está la madrina con la nena y están ahí festejando el cumpleaños. Está todo lo más lindo y ella está jugando a la nena con sus amigos. Y al parecer se ensucia la rodilla y la madre le está a meter a limpiar la rodilla. No te ensucie que tú tienes que ser una niña de bien, no sé qué y qué. Ahora por estar limpia o no vas a ser una niña de bien, conozco gente que son las más limpias del mundo, que son las peores calañas. Conozco gente mugrienta, y perdón que me refiero así, que son las personas más buenas, más humildes, más leales, que tiene que ver eso con ser buena persona o mala persona. Y aparte es como que darles una nena, es lo más normal que los niños se ensucien. Y más en las rodillas, y que se lastiman las rodillas y todo, porque es uno de los niños más se ensucian y se lastiman, porque es lo normal, porque juegan. Entonces la nena se quiere poner a llorar y va al cuarto en pleno cumpleaños. Y se pone a llorar en el cuarto, imagínate. La niña ya de pequeña siempre que quiere llorar tiene que estar en el cuarto. Una vez termina de llorar, salió del cumpleaños a estar con la madrina. La madrina le pregunta, ¿cómo pasaste el cumpleaños? Y la nena le dice que bien, que pasó lindo, pero en realidad no pasó bien. Bueno, ¿qué sucede? Año después, esto sigue en la parte 1, ¿ven? Año después ya esta niña es adolescente. Cuando es adolescente, ella está fuera de la escuela y está con un tipo que al parecer creo que le gusta. Y justo la madre la viene a buscar y le dice, ay, ¿quién es ese? No sé qué, que tú no puedes tener novio. Que antes de tener novio tiene que aprender a peinarse bien, que tiene que aprender a ser bien y estudiar, no sé cuántas abosadas. Y es como que a ver, imagínate, le prohibió tener novio. Obviamente que ellos dos como que no eran novios porque ella no ha tenido novio, pero sí se gustan. Entonces la madre como que incomodó ahí. Después llegó a la casa y le metió a la hija de que, ay, tú no puedes tener novio, no sé qué. Y encima le da un beso en la frente y le queda el beso marcado en la frente. Es como que, ay, qué densa esta tipa, qué pesada, de verdad, qué pesada la madre. Es insoportable. O sea, de verdad. Y obviamente por todo lo que pasó, por toda la vergüenza que le hizo pasar, ella una vez la madre se va, se encierra en el baño y se pone a llorar. Porque acuérdense que él tiene que encerrarse siempre para llorar. Ni siquiera puede llorar frente a su madre porque si no demuestra debilidad. Imagínate, ya de pequeña le enseñó eso y ahora sigue siendo adolescente y le sigue enseñando esas cosas, ¿bien? Después pasa el tiempo y ya es adulta la tipa. O sea, adulta es adulta. Y está con la madre y están cenando. Y al parecer la madre le hace la cena como si fuese una nena pequeña. Es re pesada, re densa, imagínate. Y le dice la hija, acuérdense, ya es adulta. ¿Bien? Se ve que la amiga la invitó a salir. Y le dice, ay, mamá, voy a salir en la noche con una amiga, no sé qué. Y la madre se pone a decirle, tú no puedes salir de noche porque si no puedes insinuar ser algo que no sos. O sea, ahora resulta que si una mujer sale de noche va a ser prostio. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. De verdad, la hija está adulta y sigue de pesado. Bueno, ya cuando era niña la pesadeó, imagínate, y sigue adulta. Y es como que no puedo creer que le haya dicho esas clases de cosas. Y eso va a pasar en la parte 1. Ahora les voy a contar lo que va a pasar en la parte 2. Y eso va a pasar en la parte 2.